¿Qué onda Freds? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo ven o qué? ¿Qué bien? Hay que ir a mí, que me cambie por ahí un beat ¿Vamos a darle candela o qué? A la acto De uno más cielo Háganle De reto No piñale la puerta Ya estoy aquí Será y no te quedes Esconda, esconda, esconda K-O Música para todos los barrios K-O El instrumental, mercenarios K-O Sonidos perturbando cráneos K-O 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 Música para todos los barrios K-O El instrumental, mercenarios K-O Sonidos perturbando cráneos K-O 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 Golpe directo, unión de guetos Quinta al fontibón Limos certeros Un saludo a todos los parches del mundo entero Retumbando en la cabeza El hip hop concreto Veteranos en el rap Quiero soñar con esto Experiencia en calle En lo que presento No ocupeo de ninguna Tampoco me vendo Sueño a tener dinero Y vivir de esto La música mi pasión Desde muy pequeño Costumbrado al trabajo Y a soñar despierto La familia lo primero Por eso mi esfuerzo La bendición del cielo Que ya mi sendero Un knockout perfecto Ritmo muy certero De Colombia para el mundo A lo noventero I love you, millero Hip hop desde cero En un bombo y una caja El rap represento Un nuevo comienzo Yo no me avergüenzo Soy raperos desde niño Sería hasta viejo Para ser un consejo No se duermen los laureles Que se acaba el tiempo No se duermen los laureles Que se acaba el tiempo K.O. Música para todos los baños K.O. En el instrumental Mercenarios K.O. Sonidos perturbando planos K.O. 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 Música para todos los baños K.O. O en el instrumental Mercenarios K.O. Sonidos perturbando planos K.O. 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 S-Z-A 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 Me dicen que rompiendo cráneo Bienvenido al cuento Siéntelo macabro Más directo Voy sin freno Describiendo el gueto Jugando con los versos En la curva de esta poco Pintura en los murales Evidencia De que hay personal locura Acá en las calles Trafico de que influencia Mi nube voladora Pleno vuelo Bombardiendo Pisoteando Jal mediocre Que mantiene señalando Criticando Hasta juzgando El mismo palabreo Tan tristeza Como apestan Nos esmeran Buscar el objetivo Educando la carrera Trapeando las barreras Activando la poke Oeste poeta Toma fuerza Con mi lírica Te aplasto Lengua larga Crítico Con esmero Y disciplina Megaferro A la cima Construyendo Avanzando Sabran todas las envidias Sus malos comentarios Me protejo Con la armadura De mi padre Poderoso Desde el cielo Que él me guía Me asegura La victoria La escasez La marea Como siempre Está caliente O el ojo Que la vista Engaña La flagaña Empaña Cualquiera Te mata Fumo Yo en mi planta Y para el frente Más exacto Que un metro Más exacto K.O. Música para todos los varios K.O. En el instrumental Mercenarios K.O. Sonidos perturbando Crankos K.O. 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 Música para todos los varios K.O. En el instrumental Mercenarios K.O. Sonidos perturbando Crankos K.O. 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 Pretend Tindongos Digo adiós